Stryker y Sentry, posiblemente los mejores operadores para los jugadores que están siempre jugando en solitario Pero bueno, empecemos Mi nombre es Chabela y soy Caramelo y estamos en Reimsic Amigos, vamos a jugar con Sentry y con... ¿Cómo se llama el otro? No me acuerdo ¡Stryker! Claro que sí Amigos, vamos a empezar primero por ataque Tengo que decir que vamos a jugar esto en el nuevo modo llamado Instrucción Interminable La verdad es que está bastante bien Para la gente que no lo sepa, tenemos una nueva manera de ver todos los datos como veis del armamento Está bastante bugueado, eso es lo que tengo que decirlo Y como ya sabéis, con Stryker tenemos, bueno, tanto con el recluta atacante como defensor Tenemos para poner dos dispositivos, ¿vale? Vamos a poner carga de demolición Es que podemos poner cualquier cosa, como veis tenemos de todo Vamos a coger en este caso unas planchitas para poder ir donde nos dé la gana Y unas cegadoras, por ejemplo, ¿vale? Así que he visto ya todo esto, también como veis podemos meterle una configuración que queramos al operador ¿Vale? O sea, tenemos todo esto por aquí Tenemos todo esto por acá, vamos a poner el cañón ampliado Amigos, let's go No recuerdo cuál era la mejor configuración No me engañaron, ¿vale? Para este operador O mejor dicho, para este armamento Bueno, aquí nos pone una charla que nos está dando bla 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 No sé qué, en fin En el momento que justamente debajo me pone Elimina los adjetivos, bla 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 Y literalmente es algo que nos se quitan todo el rato O sea, es decir, en el momento que empezamos nosotros aquí a atacar a los malos Que de hecho, como nos dice que está en el sótano Vamos a ir a matar a la gente que está en el sótano, ¿vale? Pero he metido los gráficos en ultra Bueno, yo los tenía en ultra Pero he metido zonas que antes no las tenía, ¿vale? En plan tipo reflejo y todo eso Vale, muy chocito por aquí Vale, tenemos por aquí Vale, se me va un poquitico lo que viene siendo el arma hacia arriba Pero bueno, mira Como veis, abajo a la izquierda Bueno, aparte de estar observando Lo que viene siendo el bloqueo de hacer el personaje y tal Que realmente Como tal, vida no tenemos O sea, bueno, vida no tenemos, perdón No tenemos habilidad ninguna Es que es bastante complicado intentar explicar Mientras están pegando por todos lados, ¿vale? No tenemos ningún tipo de habilidad Nuestra habilidad como tal es tener Dos dispositivos a elegir Totalmente el que queramos nosotros Y aquí queda por aquí Vale, quedan cuatro Estarán por aquí, me imagino Mira, ya que me imagino que estarán por aquí Efectivamente Como tenemos cegado, le damos tres Vale, tenemos uno más por aquí Tendremos que tener alguno más por aquí Efectivamente, vamos a ir buscándolos Vamos a jugar un ratito con striker ¿Vale? Que en este caso es, pues lo que estoy viendo es Este operador, ¿vale? Es bastante completo Porque podemos equipar literalmente lo que nos dé la gana Tranquilo, chico, tranquilo Ven aquí Toma galleta Vale, ahora dice que te vayamos a la primera planta Para justamente esto Pero esto, ¿por qué no juego contra otra gente Con striker y con... Sentir Sentir, perdón Porque literalmente Tengo solamente un día para grabar Un día en el que Pues no puedo ponerme a buscar gente En el grupo con el que grabo de normal Que es BikiniBot y tal Y toda la gente ya ha jugado Porque lo tienen desde un día antes y tal Y pues no puedo grabarlo ¿Vale? Porque solamente tengo un día Y es el día que descanso del día de los drops Perdón, ¿habéis visto el modo este de juego? Está guapo, ¿eh? Está muy guapo De hecho va a ser el modo en el que Literalmente vais a empezar a calentar todos ahora Está bastante guapo Como veis O sea, la munición es infinita Todo como tal No pueden hacernos daño De hecho cuando empezáis Le abre el problema Es que no hacen un golpe ¿Veis? Aquí han sido dos disparos a la cabeza Por lo tanto aquí ya habrán muerto Está bastante chulo, la verdad De este modo Personalmente Está muy, muy guapo Así para ir calentando y tal Está increíble Además la munición es infinita O sea, como se va con el... Creo que es el cañón ampliado Me imagino Vale, dice que vayamos a segunda planta Porque van a estar aquí arriba Pero entonces El personaje está bastante chulo Visualmente Me gusta bastante Luego más ahí Literalmente Al igual que hemos ido con él O sea Tened en cuenta que La variabilidad No va a ser un vídeo Como siempre Así que bueno Eso disculpadlo Pero que claro Tampoco podemos hacer demasiado Además como ya sabéis Llevo La verdad pegando tú Llevo ya sabéis Desde el día 16 en directo El día que estoy grabando esto Es día 23 Tengo un solo día Para grabar absolutamente Todos los vídeos Perdón que haya más gente arriba Pero está bueno el modo Lo he dicho Me mola bastante Por el hecho de que O sea El modo mal O sea Te va diciendo además Donde te han dado Bueno claro Si está en la cabeza Tienes munición fita Para no parar nunca Tienes además una hora Que es bastante tiempo Para hacer absolutamente todo Es bastante guapo La verdad es muy muy guapo Vale Hemos visto ya aquí A nuestro panita Striker Vayamos ahora con Sentry Exactamente igual Vale Aquí tenéis el logo del operador Lo tenéis justamente por aquí A nivel de diseño Exactamente todo igual Tenemos armamento Justamente este día acá Acabo de recordar Que igual no habéis visto El armamento de Striker Pero bueno Habré puesto igualmente Que o dos opciones tenéis Incluso en el Asi Zone También lo tenéis por ahí Vale Vale vamos a comer Joder Vamos a coger gente La Comando 9 Y vamos a meterle Tenemos tanto Pues claro Que podemos meterle Cualquier dispositivo Si queremos jugarlo más safe O incluso depende Igual desde un escudo Y un C4 Es que no lo sé La verdad Por cierto No sé si los atacantes Perdón Si ahora como estamos en defensa Ellos vienen hacia nosotros O que hacen La verdad No estoy nada seguro De lo que van a hacer ahora Vale Lo vamos a quedar así Gente Ya miraré el tema De los mejores accesorios Para ellos y tal Pero bueno Igualmente lo he dicho Haré mejores accesorios Vale Pues mira No Si están en defensa En este modo Es exactamente igual Que en el otro Tenemos que ir a palito Igualmente Ahí están en la segunda planta Justamente arriba de todo Igualmente Me mola mucho el tema De que puedas meterle al operador El grado de impacto Ah no Que no mato Ah lo mato así El que puedas meterle Granada de impacto C4 Ahora Cambiaríamos nosotros Un operador Con una habilidad A este operador Que tiene dos dispositivos A ver si se mueve A bocajarro Mijole A bocajarro Yo personalmente Me gusta al menos Que hayan decidido Meter la opción De Oye Ya que no vamos a tener personajes Pues tenemos a este personaje Jugable Igualmente También te digo Es un operador Que vamos a poder utilizar En ranked Y como es un solo operador Gente Ahí estamos Como es un solo Madre mía Que enemigos hay aquí De toda realidad Claro También te digo Estoy jugando un poco A poleo Y pasa lo que pasa Al ser un operador jugable Únicamente vamos a poder elegir A uno por bando ¿Vale? Es normal Al final es como todo Me cago un día la gente ¿Dónde se ponen tú? Vale Me has ido justamente hacia abajo Vale Me has ido ahora Bastante más Vamos a intentar hacerlo mejor Más seguro Al turrón amigo Al turrón Vale ¿Dónde están los siguientes? Aquí tendría que haber otro más No hay ninguno más Arriba no hay ninguno Vale Van a estar todos en la posición Ah pues no Hay uno aquí En todo el medio Por la cara Vale Supone que tienen que estar En las posiciones más típicas Ahí no es nada típico Esta sí que te la comproba Ahí no Aquí Ahí te la compro Esta sí Y aquí no debería O sea ahí debería Pero no hay ninguno Vale Vamos a ver Ya que estamos A sacar más impacios Y todo esto Porque si no Pues obviamente No vamos a tirar nada Está muy guapo Tío O sea Mucha este caro Está muy guapo Para el solo defensor Este es tú Pues toma máquina Ahí lo lleva Crack Vale Vamos a tener dos más Que ese Donde estará A ver Estarán por aquí No No están por aquí No sé Da bastante versatividad La verdad Al personaje Pudiendo elegir Absolutamente Todo lo que queramos Con él y tal Vale Me queda uno más Que a saber Onde está el manolete este Igualmente Gente ¿Qué os parece? ¿Os gusta el tema De los operadores? Que sí Que es cierto Que al final No poder jugar con gente Al final No tener ellos Como tal Una habilidad No dejan de ser Otros operadores Solo que con más utilidad Vale Mis panitas Striker y Sentry Creo que serán útiles A ver Útiles van a ser Porque al final Cumplen una función Muy clara Es que puede joder Para el solo Q Vale Es decir Para los jugadores En solitario O para el mejor Solitario mejor dicho Para los jugadores Que siempre jueguen solos Son personajes perfectos Vale Porque tú mismo En ataque por ejemplo Te puedes meter A Striker Con una pen Y te pones también Una carga pesada Y directamente Puedes ir a abrir Lo que te dé la gana Vale Que no quieres esto Pues te pides Puedes poner Unas cargas de emulsión Y una clamor Vale Te la pillas así O sea Tiene una función Bastante buena Que quieres ir mucho más agresivo Pues te pones Cegadores Te pones fragmentación Creo que me parece una configuración Bastante buena Vale Sobre todo para el solo Q Vale Para los jugadores Como ya he dicho Que juegan solo Que somos La gran mayoría de jugadores De Remus y Sitch Creo que viene muy bien Al igual que en defensa Más de lo mismo ¿Cuántas veces nos ha pasado Que necesitamos que alguien Nos cubra cierta posición Y no tenemos más que Pues una cosa Porque aquí podemos tener Alambres Y también podemos meterle Por aquí C4 ¿Sabes? Oye Es que Me siento que no me gustan La escopeta Oye Pues mira Pues me cojo Una gran impacto Y me cojo Esto Vale Para que no me vean Donde estoy colocado O incluso Me cojo una cámara Y me cojo El dispositivo de observación El bloqueador de observación No sé Creo que No está nada mal La verdad No está nada mal Además se puede jugar En absolutamente todos los modos Así que está muy bien ¿Vale? Creo que No sé Creo que está bien No sé Igualmente ¿Qué opináis? Es que tampoco puedo decir Mucho más sobre ellos ¿Vale? Sobre Striker Y sobre Sentry Me gusta mucho la idea Esta ¿Vale? De que los hayan metido Como operadores Como tal Y no como una opción Ahí Que por cierto Según comentaron ellos No tenían pensado Que los reclutas Fueran operadores jugables ¿Vale? Que los operadores Fueran Que los reclutas Fueran Utilizados siempre ¿Vale? Simplemente eran Una opción Por si alguien No tenía operadores Con los que jugar ¿Vale? Literalmente eso Pero bueno Ahora ya los han metido En todos los modos Y los han hecho Operadores como tal La verdad es que Me gusta Aquí lo tenemos a dos No sé Sin más Mi gente ya sabéis Like arriba Para más videos Como estos Y nada Hasta la próxima Adiós Compartid los videos Gente Necesito que comentéis Que compartáis Que haya mucho apoyo En el video Literalmente puedo ser De los únicos Hispanohablantes Que está informando De absolutamente todo Así que por favor Unos like arriba ¿Vale? Gracias ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo